Sevilla tiene una cosa que solo tiene Sevilla que solo tiene Sevilla hay corazón, flor y mandilla una risa, una pena y la virgen Macarena que también es de Sevilla y tiene además Sevilla un tesoro a la rodilla la herida y sus campanas, la esperanza de triana que también es de Sevilla que también es de Sevilla y Sevilla mantiene el alma en sus manos que también es de Sevilla